Bienvenidos amigos al segmento de Vagando con PH. Nos encontramos en la Cuna de la Paz, en el municipio de La Palma, exactamente. Estamos en este tour navideño para que ustedes disfruten con su familia, con sus amigos y vénganse ustedes para acá y además de este rico clima van a disfrutar de toda esta iluminación y desde luego estamos aquí en el nacimiento que tiene la característica pues del arte knife de Fernando Yor. Así es que por favor disfruten siempre, recuerden hagan turismo de manera responsable y disfrutemos de este recorrido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Y es así amigos como una vez más en el segmento de Vagando con PH disfrutamos de este tour navideño. Siempre por favor cuando ustedes hagan turismo de manera responsable del turismo interno y por favor compartan con nosotros esta alegría. forma parte de nuestro equipo en este tour navideño. ¡Suscríbanse! Dejen su dedito arriba, dejen su comentario. Esto nos ayuda también para que nosotros crezcamos y seamos cada vez más. Así es que se cuidan y nos vemos en una próxima. ¡Saludos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós!